Los asistentes al show taurino del fin de semana se llevaron un grato recuerdo de una de las actividades más esperadas de la Expo PZ. El evento inició con una demostración de caballos trotadores. Además se tuvo la participación del grupo Los Magníficos, un show canino en donde la estrella final fue Benji. ¡A la otra silla! ¡Eso va! Oye, que esta estrella me salude al público hermoso de Pérez, me le doy. ¡Saludo de Pérez, me le doy! ¡Venga, Pérez, me le doy! ¡Ojalá funcione! ¡Dejando que me trajeran un palito especial! ¡Haga pipi! ¡Vamos a ver! ¡Ajá, Jajá! ¡Abajo! ¡Bien, Jajá! ¡Bien, Jajá! ¡Venga, Jajá! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay, está herido! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Necesitamos un doctor! ¡Ahí viene, viene la clase, por picha! ¡Ojalá se lo recupere! ¡Ay, ay, ay, mis... ¡Mis ojitos! ¡No puede ser! ¡Este señor yo lo conozco! Antes de los toros se tuvo también un concierto algo peculiar con el colombiano Juan Gabriel Arriaga. ¡Has veces hechas importantes! ¡Las patreras esperan el siempre responsable! ¡Vis! ¡Este, siente, clamor, se está acabando! ¡Y mientras algo se está acabando! ¡La pasión se congeló! ¡Y ella se siente así! ¡Y ella lo... ¡Vamos, Ena! ¡Este canto! Pero lo más sorprendente para los amantes de los lomos y las espuelas fue el torneo de monta amenizado por el grupo Los Taurinos del Pacífico. Si usted no lo vio, aquí le dejamos algunas de las jugadas. ¡Qué toraso! ¡Público! ¡Público! ¡Las palmas para Enrique Sánchez! ¡Pide puertas, muchachos! ¡Ahí sale ese metálico duro! ¡Hacia adelante! ¡Si se veando! ¡Arriba! ¡Reventando! ¡Reventando ese toro! ¡Ahí se queda en corto! ¡Llega el tiempo! ¡Público! 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 ¡Pide puertas! ¡Ahí sale ese mensajero duro, 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 duro! ¡Ojo! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Está golpeado! ¡Está golpeado! ¡Vamos a ver! ¡Está golpeado! ¡Pegó la salida! ¡Pegó la salida ese muchacho! ¡Primero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver Ritico! ¡Vamos a ver que llegue un lazo! ¡Le abrimos la puerta! ¡Vamos a ver en el tocho! Víctor Lara Va un poquito golpeado el muchacho Y el primero No sea de peligroso Y vamos a ver Compañero Pide puerta el muchacho Ahí duro ese toro Ahí se queda Rondero el toro bien sentado Sigue adelante reventando Ahí sigue bien sentado este muchacho Llega el tiempo reglamentario Vamos a ver si prepara la salida Ahí sigue el revendero el toro bien sentado Público la palma La palma para este muchacho Ahí sigue adelante el toro bien sentado Este gran muchacho vamos a ver Viene la salida Sale, sale, sale Como lo grande Pide puerta, pide puerta Sale ese toro duro Roboteando Hacia adelante Viene el cambio Hacia arriba Redondero, redondero Arriba el toro Sí, redondero público Ahí sigue Redondero ese toro Reventando duro bien sentado Ahí llega el tiempo El tiempo, el tiempo, el tiempo Llega prepara la salida Comentarios arriba Público Sin duda un evento que cumplió con las expectativas de los asistentes alrededor del que estuvo totalmente lleno Agradecimientos a los estudios de la salida Viene la salida Agradecimientos a los estudios de la salida